hola a ver nombres hola gente qué tal cómo están el día de hoy pues como ustedes ya saben se los he estado dejando en historias en facebook ando en bicicleta desde hace semanas nos hemos estado preparando nos hemos estado preparando porque no estoy viajando solo tengo un compañero ahora de viaje desde hace semanas nos hemos estado preparando para salir a esta aventura la aventura está en pañales o eso no quiere decir que no tengamos como una meta o un objetivo si bien ustedes ya saben que yo he estado viajando en bicicleta algunos meses anteriormente paré porque enfermé cuando llegué de ese viaje entonces tuve que parar reposé la enfermedad y ahora estoy nueva para salir adelante y qué mejor con un compañero ya me voy gente y miren lo que tiene nuevo mi bicicleta nuevo un espejo y un soporte para lámpara mi mecánico mi mecánico particular de hoy en adelante mecánico particular bueno les voy a contar que este vídeo como título le voy a poner la batalla la batalla porque ha sido muy difícil yo ya tenía más o menos noción de lo que es andar en bicicleta andar pedaleando y más cuando es monte cerro sierra y ahorita estamos saliendo de la sierra pero no ha sido nada difícil yo más o menos ya tenía como una idea porque cuando yo estuve en el estado de jalisco para llegar a mazamitla era una subida tremenda entonces casi hice como todo un día pedaleando gente esta aventura apenas comienza traigo acompañante después se los voy a presentar les voy a decir quién es bueno estamos pedaleando 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 casi hemos estado pedaleando más de dos días por esta sierra ahorita ya se acabaron las subidas vamos de bajada por eso es que les puedo enseñar este hermoso paisaje de aquí atrás que ustedes pueden ver y bueno como les digo yo ya tenía la noción pero la persona que me acompaña no tiene la noción de lo que o bueno no la tenía porque ahorita ya ya la tiene de lo que era subir por las siervas fue muy difícil pero no me fue más que nada difícil estarlo convenciendo que así es que no todo el tiempo hay subida que de repente vamos a tener bajadas de repente pues me decía como que ya me quiero ir ya no quiero estar aquí yo sé que quizá lo estoy presionando pero no es mi intención tampoco en cualquier momento en cualquier momento sabes que te puedes ir verdad él sabe que se puede ir en cualquier momento pedalear una bicicleta no es tan fácil cuando se lleva alforjas cuando son bicicletas de montaña no son de pista y cuando vas pues un poco pesadito llevas aquí en esta bicicleta toda 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 tu casa como casas de campaña etcétera lo que ya les he enseñado este chico ya se me está arrepintiendo porque pensó que era súper fácil y no es fácil es fácil pero yo le estoy dando ánimo le estoy preguntando si está arrepentido de haber venido conmigo si está arrepentido de haber venido al viaje y dice que no que no está arrepentido y yo digo que lo convenciendo de que me acompañe en la aventura pues seguir adelante es difícil no se nos ha hecho nada fácil el objetivo es seguir seguir avanzando que así es así es que ya quiere quiere agarrar carro autobús y que mejor nos vamos en autobús pero le digo ponte tu chaleco y vámonos gente estamos aquí parados nos agarró la lluvia y nos metimos a un techito todavía no salimos de la sierra mazateca pero nos ven bien turistas a pesar de que él es mazateco y habla lengua indígena la gente en nuestra cara nos atreve a decir que no entendemos el mazateco y aquí sí entendemos el mazateco gente nuestro primer día estuvo muy agotado son las 2 de la mañana ayer nos metimos a dormir a las 6 de la tarde y bueno ahorita ya son las 2 de la mañana salimos al baño y vean qué bonita vista tenemos allá abajo hay un pueblo hay un espectáculo de luces nuestro segundo día de viaje y me estoy dando cuenta que vienen bajando muchos carros no sé si es porque sea temprano yo creo que se van como a trabajar la gente ya amaneció ayer les estaba enseñando en la noche el paisaje que teníamos aquí de las luces y ahorita les voy a enseñar que ese es el pueblo que estaba iluminado anoche nosotros estamos ahí las bicicletas las acabo de sacar las dejamos ahí atrás de esa casita de campaña y nosotros estamos aquí mi parte favorita de el viaje la comida chilaquiles verdes rojos agua de limón dos huevos lo que sí que hemos tenido paisajes muy bonitos aquí en la sierra bueno ya los conozco pero les he dejado algunos vídeos ahí unos reels y también sobre este vídeo van a ir algunos vídeos de los paisajes que hemos presentado las bicicletas pues ya también ya las conocen ya conocen mi bicicleta la de él no la van a conocer también miren cómo son los pueblos de guajaca en la sierra justo estamos pasando por arriba y ahí es un pueblo me parece que es el mismo pueblo también allá este excalcingo ok es el mismo pueblo nosotros estamos aquí arriba y el pueblo continúa hasta allá de excalcingo miren cómo viven aquí en estas casitas y más allá hay más casas pero seguramente esos ya son otros pueblos y no que si no es que es el mismo y allá vean no se alcanza a ver por la neblina pero casi casi que es el cerro el monte la sierra y bueno como ya no queríamos seguir rodando en estos días hemos decidido también pasar a visitar a algunos amigos oigan nuestra primer parada es en texcalcingo ya venimos salimos desde el pueblo de santa maria chilchotla tenemos ya dos días de viaje este es nuestro tercer día este es nuestro tercer día pero hoy hemos decidido descansar ya nos hemos cansado mucho de pedalear miren qué bonito el pueblo santiago texcalcingo más allá hay otro pueblo este es ahorita en el que vamos a bajar vamos a tomar algunas fotos y vamos a filmar un poquito vean nada más es la sierra en oaxaca como son las sierras llegar aquí nos tomó como unas dos horas más o menos desde la carretera a la que íbamos pero pues ya estamos aquí vamos a disfrutar de este pueblito rico nos recibió una familia cristiana en texcalcingo texcalcingo y ahorita vamos a comer alguna creo que pizza y vamos a hacer un pan de elote ok pastel de elote entonces estamos pasando por un rato con la familia los chiquillos aquí nos acabamos de subir a una moto taxi estamos aquí en el campo y los elotes los estamos cortando directito del campo a la mesa ahorita aquí nos estamos dando un paseito vamos a filmar aquí a los niños que están cortando pues los elotes no sólo lo que la señora les diga los buenos los buenos exacto no los elotes que ella les diga todo lo que comemos se cosecha del campo estar en el campo comer como cosas saludables como muy orgánicas a veces pero no hay como estar en el campo y cortar lo que te vas a pero me estoy comiendo algo que estoy cortando del campo chilacayotas todo este campo allá están los elotes el maíz y todo esto es una parte de chilacayotas la chilacayotas es como una calabaza como una sandía y aquí les enseño una como esa y se come pues yo le he comido creo que en día de muertos o si no como calabacita nos hemos pasado ahí dos noches y hemos estado pues durmiendo bien nos invitaron a sus actividades y yo me la pasé muy muy bien hicimos pasteles después de cortarlo gente los vamos a empezar a apelar para empezar a hacer el pastel de elote pizza ya está quedando la pizza no la metieron ni cuatro minutos yo creo fueron menos calentó pero dicen que tenemos que reventar esas burbujas para que se cueza todo parejo es como pizza la leña ok pizza la leña a comimos elotes jugamos fútbol gente vean los nopales los nopales que ricos los nopales y los aguacates los árboles de aguacate vean vean como 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 es la vida en el campo todo está aquí en el campo los aguacates los nopales las personas a las que pasamos a ver atlac talcingo no eran tampoco de ahí no son de ahí pero ellos ya conocen el pueblo tienen más de 10 años viviendo en ese pueblo y nos recibieron muy muy bien en su casa estamos también agradecidos con ellos porque nos compartieron de su comida su casa su familia y bueno nosotros pues no las pasamos muy bien con los chicos nos divertimos y bueno hicimos otras cosas que no estaban en el viaje que no pero que son divertidas yo aprendí a hacer pasteles a hacer pizza también nos invitaron con hornos con uno lo más sorprendente es que era con un horno así todo artesanal muy muy lindo y de leña o sea comimos pizzas a la leña con un horno artesanal muy bonito como muy de la naturaleza que estamos familiarizados con este ambiente es importante el núcleo familiar para darte cuenta cómo cómo es que vive otra gente y sales de lo que tú conoces y conoces otra cosa más oigan gente estamos saliendo con todo nuestro cambalache en una camioneta porque aquí las subidas son muy intensas ya nos aventamos 3-4 días de subidas y bueno bajamos a otro pueblo que está en la sierra entonces ya no queremos subir queremos ahora agarrar las bajadas y agarrar plano rumbo en dirección a donde vamos Teotitlán y bueno esta ha sido este fue nuestro primer reto llegar a Teotitlán sin contar que íbamos a pasar a la casa de alguien más bueno ya lo habíamos previsto desde que llegamos pero bueno el reto es llegar a Teotitlán que ya es el pueblo que está allá abajo entonces a partir de ahí les empezaré a filmar pues totalmente otras cosas diferentes así que nos tienen que seguir en todas nuestras redes sociales que estoy como verdad viajera en todas en todas las redes sociales vayan a seguirme a facebook youtube instagram creo que también estoy en tiktok miren cómo son los pueblos de guajaca en la sierra justo estamos pasando por arriba y ahí es un pueblo me parece que es el mismo pueblo también allá es texcalcingo ok es el mismo pueblo nosotros estamos aquí arriba y el pueblo continúa hasta allá texcalcingo miren cómo viven aquí en estas casitas y más allá hay más casas pero seguramente esos ya son otros pueblos y no que si no es que es el mismo y allá vean no se alcanza a ver por la neblina pero casi casi que es el cerro el monte la sierra y Gracias por ver el video.